Este 26 de octubre en el Cantón de Pérez Celedón se llevará a cabo la segunda edición de la carrera atlética y caminata familiar contra el cáncer de mama. Los corredores tendrán la oportunidad de competir en ocho categorías, de las cuales seis serán en masculino y dos en femenino. Respecto a la caminata recreativa y familiar, esta tendrá un recorrido de cuatro kilómetros al tiempo que la carrera abarcará ocho kilómetros. Al respecto, el director ejecutivo del Comité de Deportes y Recreación, Ronald Solano, manifiesta que será un domingo en el que esperan una buena cantidad de familias. El 26 de octubre tenemos la carrera Pro Cáncer de Mama que va a ser en el Cantón de Pérez Celedón, como lo dijiste, octubre es el mes del cáncer de mama. Y vamos a tener una carrera de ocho kilómetros que vamos a realizar en el Polideportivo Pérez Celedón, saliendo del Polideportivo Pérez Celedón y una caminata de cuatro kilómetros también saliendo. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a hacer una concentración de gente en el Polideportivo, una concentración familiar, eso es lo que estamos vendiendo, donde toda la gente se venga con sus hijos, la familia entera, traiga su comida y de todo. Y aquí vamos a hacer la carrera y vamos a hacer la caminata. Ocho kilómetros que van a ser fácilmente para la gente que lo pueda hacer y la caminata cuatro kilómetros. Estamos invitándolos a todos a escribirse. Son diez mil colones por la carrera, donde usted va a obtener una camiseta y va a obtener una medalla. A los de la caminata vamos a cobrar tres mil colones, ahí vamos a hacer algunas rifas para la gente que va a hacer la caminata. Y van a haber ocho categorías para la carrera. Entonces, tienen oportunidad la gente de correr, ayudar y poderse ganar algo porque van a ser premiadas las siete categorías. A las ocho y treinta vamos a salir con la carrera y con la caminata. A algunas gentes que tratan de malinformar a la gente de las carreras de las ocho y treinta, les puedo informar que Zapriza y Limón jugaron a las doce del día en el estadio Ricardo Zapriza, una cancha sintética. Entonces, no es aquello que alguien se va a morir por caminar cuatro kilómetros. Y vamos por el lado de la montaña. Entonces, véngase para acá, no le crean a aquella gente que quiere satanizar la hora porque es una hora importante para que la gente tenga oportunidad de alistarse en su casa y venirse para el polioportivo. Solano recuerda que además de la caminata y la carrera, los asistentes tendrán la posibilidad de hacer Zumba, un deporte que cada vez gana más adeptos. Va a haber Zumba, va a haber otras actividades. Entonces, usted se va a venir aquí desde la mañana, va a tener toda la actividad. Los que van a ir a Zumba están en Zumba. Los chiquitos que van al playground se van para el playground. Los que quieren caminar, caminan. Los que corren, corren. Si no trae su comidita en las zonas verdes, se sienta, come. El domingo está para disfrutarlo ese día. Vamos a pedirle a Dios que haga un buen día, un buen verano. Finalmente, el director ejecutivo del Comité de Deportes Generaleño recuerda a la ciudadanía que lejos de obtener el primer o el último lugar, lo prioritario es colaborar con la Asociación Procáncer de Mama de Pérez Celedón. Lo más importante, ayudar a la Asociación Procáncer de Mama del Cantón de Pérez Celedón estas señoras que están sufriendo en su propia carne lo que es este maligno cáncer, que es importante que la gente sepa que es muy maligno. Eso repercute en toda la familia. Y ayudemos, ayudemos. Siéntase tranquilo que usted aportó los 10 mil colones y su conciencia va a quedar tranquila. Hoy por ellas y mañana por nosotros. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en América Latina el año anterior se diagnosticaron 115 mil casos de cáncer de mama. De esa cantidad, 37 mil mujeres no pudieron superarlo y perdieron la batalla.